La noche de su boda, Tobías dijo a Sara Tobías dijo Sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre para siempre Y Sara, por su parte, dijo Ten compasión de nosotros Señor, ten compasión de nosotros Que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez Palabra de Dios Yo, Abraham Santos García ¿Acepto a ti, Paulina? Paulina Serecero Nuño Como mi esposa Y prometo serte fiel En un próspero Y en un pez En la salud Y en el enfermo Y amarte y respetarte Que el Señor bendiga con su amor este consentimiento que ambos se acaban de dar Lo que Dios unió Que no nos separe En lo que decimos todos Adiós All the riches All the riches and the simple fortunes The brave men have borne Hoy a ti, Paulina Serecero Nuño La poesía es una poesía que es tan enorme pasaría como la de una poesía, pero con tal compromiso, que es tan importante, dan sus manos paulinas, ni por favor ni en la mina, ni en el Sandil, ni en los amigos los perritos, con belleza sin ingresas, serán descargados sin ingresas, aunque fruto para sus familias y para sus enemigos. Alcemos nuestras formas y gritemos por que este día sea el primero de una larga vida con su esposa y su esposo llena de felicidad y de amor. ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera, digan amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y abrigidos, habiendo hallado en ustedes, ayude y consuelo, lo reciba con gratitud al cumplir en la casa de tierra del Padre, diga amén. Como se desee, se solía decir antes, el novio fue de besar, al amor. Gracias por ver el video.